hola locos locas de los perfumes nos vamos a la casa de perfumería alexandre jota en el que qué tesoro que tengo aquí madre mía bueno aquí tengo el perfume de majestic amber de la colección de art deco collector aquí está qué joyas yo de verdad es que cuando tomo estos perfumes son primero un capricho como si te comprarás no un juguete sino esa joya que te gusta tener con en tus entre tus perfumes ya tengo tres perfumes de esta colección y es que sin duda enamoran ya veis como venía en la cajita y dentro de la caja viene tal que así el cofre y cuando lo abrimos lo abrimos por aquí aparece el perfume aquí tenemos el lo que es el librito donde vienen explicados todos los perfumes de esta colección y por supuesto aquí tenemos el perfume espera que lo dejo bueno viene todo dorado esta es la joya dorada de esta colección de majestic amber por favor puede haber un perfume tan bonito tan dorado es que esto brilla por sí solo de por sí es precioso pero el aroma enamora muchísimo tengo incluso una mini anécdota que contaros con con este perfume bueno toma un papelito que tengo por aquí y vamos a ponerlo vamos a leer las notas y lo comentamos este perfume es del año 2020 de la familia ámbar floral con notas de salida de melocotón y pomelo notas de corazón dábana y rosa y notas de fondo ambroxan tofe vainilla y patchouli ahí es nada tenemos uno de parfum con una duración en torno a las 8 o 9 horas con una intensidad a media alta en inicio a partir de la hora y media se nos queda en una intensidad media pero que tiene cierta sensación entre los aromas que contienen como por ejemplo la dábana y ese toquecito que hace que sea no sé un toquecito un poquito punzante que a la vez te da como una sensación un poquito de mayor intensidad pero que se queda en intensidad media pero que está vivo es un perfume que tiene mucho movimiento si tú gesticulas te mueves paseas se deja sentir mucho e incluso pues eso cuando te vas a saludar y demás se siente tremendo es un perfume que tiene su personalidad de ahí donde tenemos aunque nos ponga me da un poquito sensación de tener un poquito de madera en el fondo está como si tuviera una madera que se une tanto al ambroxan como a la rosa y que podemos sentir junto al conjunto del resto de notas es un perfume muy interesante porque yo no soy mucho de perfumes con melocotón pero sin embargo este perfume crea como una sensación acaramelada alrededor del melocotón al inicio el pomero y el melocotón salen muy frutales jugosos dulce frutal aún en el inicio aún no se ha unido al toque sale un poquito amaderado ahí la rosa nos da como una sensación extraña yo creo que es una sensación entre la rosa la dábana el ambroxan que te da restos de aroma que sabes que están por debajo de este melocotón con pomero muy curioso el inicio es así disfrutar pero pronto este perfume es como si fueras cocinando el perfume en tu piel porque primero tienes esta crema de melocotón toquecitos frescos y pétalos de rosa tú los vas cocinando los vas cocinando sobre tu piel y poquito a poco la piel al calentarse a tomar el aroma va tomando la forma del tofe y la vainilla tú sabes cómo huele un caramelo un poquito avainillado eso es una locura pues poquito a poco ese tofe avainillado se va uniendo y va envolviendo esta crema de melocotón que hemos ido preparando se me hace la boca agua y me vuelvo loca con este perfume y finalmente pues tienes este cuerpo del perfume si es verdad que tiene un toquecito de rosa y tiene un toquecito de madera sensación de madera entre medias de todos estos aromas por supuesto aquí la gábana está haciendo está dando distintos sensaciones de aroma a el conjunto del melocotón y el conjunto del tofe también sobre todo en el fondo del perfume vamos a ir sintiendo como este toque acaramelado ambarado también nos da sensación de ámbar en el fondo del perfume ambar ligeramente acaramelado también tiene ese toquecito aromático que le va a dar el patchouli un toquecito de sensualidad y lo que me pasó con este perfume pues fue muy especial porque realmente pues ya lo sabéis que me pasó muchos días probando perfumes algunas veces perfumes que me encontrado estos últimos días muy muy suaves y precisamente estaba probando uno que ya os publicaré la reseña como siempre el cual mira es que me desaparecía será que estoy acostumbrada a perfumes con intensidad y justo pues me llega una cita en la que iba a comer con mi madre mi hermano la pareja y todo eso y me huelo y digo pero si es que el perfume que me he puesto hace un rato es que no lo siento me van a ir a dar dos besos y no me van a sentir el aroma no me van a sentir el perfume y mi opción antes de salir por la fue por la puerta fue reaplicarme o aplicarme este perfume de mayestick amber porque es espectacular porque es un perfume súper femenino y súper especial con presencia y eso era lo que quería un perfume con presencia este perfume por supuesto dentro de los del mundo de la perfumería pues viene a ser unisex pero chicos chicas es muy femenino es un perfume acaramelado dulce tiene su parte frutal y demás no me cabe duda tiene cinco pasos más hacia el lado femenino dentro de esta colección hay aromas más masculinos pero este es más femenino es un perfume no tiene época del año este perfume está muy bien equilibrado y esto es un perfume para ocasiones especiales este perfume es para salir para lucirlo para que se luzca sin época del año es muy rico no es excesivamente fresco para otoño para primavera verano ni es un perfume demasiado pesado para que sea solo de invierno es muy de cualquier época del año y también es un perfume para muchas edades porque mis adolescentes al probarlo como sienten esa parte acaramelada también les ha gustado por lo cual os diría que dentro de nuestros gustos y de los de la composición de este perfume viene a tener una capacidad de enamorar a todas las edades así que cuidadito que este perfume está joya dorada es de verdad un tesoro para enamorar prácticamente a todos así que amor es qué bonito qué lujo esta colección de perfumes y de verdad es que yo lo veo y este es el perfume dorado de las mil y una noches verdad que sí como siempre os dejo información en la cajita de ahí abajo del vídeo donde podéis encontrar este perfume aquí y en españa y demás para quien quiera un poquito más de información y como siempre seguimos descubriendo más perfumes un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós